Vale pues que pasa gamers, aquí estamos con un nuevo video para el Cali Vamos a abrir un, vamos a hacer un Ball Opening el día de hoy Y bueno pues, vamos aquí a contrato Estamos en PES 2016, no en FIFA Por eso es Ball Opening Y aquí tenemos el clásico héroes Me han dado como, o sea, me han dado ahí vemos Tengo 111.000 GP De esos 111.000 me han dado como 100.000 gratis La verdad no sé por qué, pero bueno Este que es el más, o sea el más chimba Lo vamos a dejar para la última bolita que vamos a abrir Así que bueno, estos tenemos un 44% de posibilidades que nos salga una bolita negra Así que bueno, vamos a abrir la primera Y a ver qué nos sale, ¿no? A ver, tenemos aquí Startup, normal Ahí tenemos dos, uy, tenemos tres bolitas por aquí pegadas de las negras Le vamos a dar, ojalá aquí esté la primera Pero tío que se pasa de largo teniendo La negra, la negra, vamos allá Primera negra que nos sale, ese buen jugador, no lo sé Ahí no tiene, ¿quién es este tío? Tello, vale Un extremo derecho del Porto Vale, pues no está tan mal Diciendo la verdad no está tan mal Vamos a añadir a miembros de MyClub Y bueno, pues vamos a continuar Por aquí tenemos el clásico héroes Esta parte está muy chetada Tenemos 100% probabilidades O sea que nos va a salir Algunos de los que juegan en el Barça o en el Madrid Así que bueno Adelantamos esto Vamos a ver Segunda bolita que abrimos Vamos a abrir exactamente 10 Y ahí tenemos nuevamente Cuatro bolitas de las negras pegadas Le damos la negra Sí señor Que estamos de suerte hoy, parce Ahí tenemos la negra Vamos a ver ¿Quién es? Morata Dime que sí es Morata Sí señor Álvaro Morata Vamos allá, parce Que esta es uno de los Bueno, es la carátula del videojuego Y vamos a colocarlo aquí En cambio de Luis Fabiano A la mierda Luis Fabiano Ya tenemos a Morata y a Cristiano En la delantera Madre mía Qué bueno está esto Ya tenemos 43% O sea, se va bajando Se va subiendo What the fuck Vale Le damos a apagar con GP Y seguimos a ver Tercera bolita Que vamos a abrir Vamos a intentar atinarle nuevamente A las bolas negras Perdón si me escuchan un poco Con gripa Pero es que pues la verdad No se me ha pasado Uy, parce No puede ser Vale Esos guayos Palacia calidoso Vamos a ver quién nos toca Icardi Parce O sea, nos están tocando Buenísimos jugadores Uno, por lo menos Para mí este es un buen jugador Lo vamos a dejar aquí Banqueando Aquí Colocamos ahí A Icardi Tengo que lograr unos partidos Y lograr Subir el Bueno, comprar a Pep Guarduela Que pues es el director técnico Para que pueda armarme el equipo que quiero Porque O sea, el equipo que tengo es buenísimo Pero no lo puedo No puedo colocar a los jugadores que quiero Porque el técnico no No lo permite Joder Otra vez la misma dorada Y tenía tres Vamos a votar este Este se lo vamos a lanzar A la mierda ¿Quién es? Ah no, Kiko Casilla Parce O sea, es que está buenísimo Lo que está saliendo Vamos a Vamos a añadir a miembros de MyClub ¿A quién tenemos? No, lo vamos a colocar en la plantilla Depende a quién tenga Tenemos a Fabiano Pues vamos a colocar a Kiko Casilla A ver pues qué pasa Ahí colocamos a Kiko Casilla Nos quedan siete bolas aún Parce Siete bolas Es que no me la creo Cuánto GP me dieron Parce Vamos a darle Start Vamos allá A ver qué nos sale Por ahí vienen las bolitas negras Le damos Ahorita cae la de plata Ahí Parce Seguió el árbol La negra Vamos Sí señor Ahí tenemos la negra Bueno al parecer no es un Muy buen jugador Que digamos ¿Quién es? Negredo Vale Pues está bien parce Está bien Vamos a dejarlo banqueando también O sea es que nos están saliendo jugadores Buenísimos parce Por este Leicester City Vamos a seguir O sea parce Tenemos sesenta y un mil Vamos a ver Voy a abrirme Esta Y la de Y esta O sea estas dos bolas Y No pero es que creo que ya se termina Mañana esto O sea Voy a abrir esta y esta Y si quieren mañana mismo El otro Val opening O sea Muy bien La noche voy a enviciarme Esta promoción está hasta mañana creo Entonces Estamos a 25 Mañana a 26 Así que en la noche O mañana En la mañana Pues grabaría Otro video ¿No? Abriendo pues Más bolas Entonces Pues dejen su like En este video Y pues abrir Para abrir las otras Cuatro bolas Que nos quedan Y más lo que juegue hoy O sea Mañana En el video de mañana Ay por eso Me llaman Parecido cuando estoy grabando En el video de mañana Abriríamos Unas Diez bolas O más o menos Ahí tenemos la negra Nuevamente parce Es que nos estamos hinchando A bolas negras Ahí tenemos Vamos a ver Tony Cross Ahorita Pim pam Vamos a ver Oh si Parce Es que que equipazo Nos vamos a armar Madre mía Pes Ahora si me estás gustando más Es que La verdad Sin hablar mierda Llevaba Que Yo creo que por ahí Uno o dos meses Sin jugar Pes O sea My Club O no Si yo creo que un mes Y algo Un mes y medio Por ahí Sin jugar A My Club Aquí tenemos Dije que yo era Que iba a abrir Solo Esa Y una de estas Entonces bueno Vamos a abrir esta Que supone que es la mejor Tenemos 100% de probabilidades De que nos salga un jugador De o sea De bolas negras Vamos a darle A la primera A ver que nos salga Messi O sea Se imaginan Donde nos salga Messi Parce Vamos a ver Wario Si Pero Venom Vale Quien es este Isco Si Si es Isco Que chimba Que puta Tenemos a Isco Si señor Guayal Madrid De España 23 años Altura 176 Odor de huecos Uy parce Que equipazo Nos vamos a armar A lo bien Parce Vamos a colocarlo Aquí en cambio De Javi Martínez Ya meteremos a Otsil Por la otra banda Uy parce Que equipazazo Y tenemos aquí Espero les haya gustado El video Ya tenemos a Isco O sea Que más queremos Ahí tenemos Ojalá no saliera Neymar Un James Un Bale Un Cristiano Un Messi Un Suarez No Suarez No me gusta mucho James Pues tampoco Porque en el medio campo Lo tengo bien Cristiano ya lo tenemos Gareth Bale Pues no Tampoco me traba mucho Pero Lionel Messi Lionel Messi Si me encantaría Que me saliera Pero bueno Hasta aquí llega el video Espero les haya gustado Como siempre Y pues Hasta la próxima Dejen su like Como Uy es que tenemos A Arda Turán Por este lado Vamos a dejarlo aquí En cambio de Gavi O sea Que equipazo Parce Díganme si no es un equipazo Creo que tenemos que buscar Ahora defensas Porque no tenemos Un defensa Aquí tenemos a Hazard Tenemos a este Este man que se Que hace en la Pazerbas Vale Me dice Si bien Como ven Ahí tenemos Lo del técnico Y no me deja O sea No me deja Meter No me dejaría Ahogar con este equipo Porque es muy bueno Para la capacidad Que tiene el técnico Entonces Disque espíritu Del equipo Cuatro Entonces Bueno Vamos a Voy a poder organizar El equipo A jugar Algunos partiditos Y pues Cuando tenga Para comprarme A Pep Guardiola Pues subiré El Valk opening Así que bueno Espero les haya gustado El video Como siempre Abrimos las otras bolas Y me invicio Esta noche A ganar GP Si Vamos a abrir Otra más Porque los quiero Muchísimo Y quiero Y pues también Quiero ver Que me sale Vamos a abrir Otra bolita Apagar con GP Si señor Vamos allá Ojalá nos toque una negra Y si no pues No No habría No habría valido La pena Vamos a darle Que nos caigan Las tres negritas Que están por ahí No parce Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Ay que chiche Parce Una dorada Vamos a ver Que nos sale Nada parce Que chiche Ah un defensa Que bien Un defensa Central Carvalho Pues la verdad Es que Velocidad Creo que este man Es muy lentejo Pero bueno Pues mejor Que los que tenemos Si es Así que vamos A dejarlo aquí Banqueando Porque Como les digo Tengo mucho equipo Para el técnico O sea Es muy bueno El equipo Para lo malo Que es el técnico Vamos a ver Si podemos contratar Un buen director técnico Por aquí 440 Es que la gracia Es contratar A Pep Guardiola Este vale 440 De los cositos dorados O sea Es que 30 cositos De esos dorados Yo sé que los hago fácil Vicente del Bosque Lo tenemos aquí Pero no parce Yo quiero Yo quiero Es que tiene 640 Para si Saben cuánto Podemos Que equipas No nos podemos Armar con ese man De técnico Pues bueno Ya lo veremos después Espero que les haya gustado El video Ya me cansé de decirlo Y hasta la próxima Ya saben que lo que importa Es la salud y el amor Bye ¡Suscríbete al canal!